El Cubo Se Movió Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a entender como hay que jugar La nueva temporada de fiesta está Hake y Mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y Mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y Mate Hola, 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 ¿cómo les va? No, me tiene podrido ¿Qué historia tenemos hoy? Quiero que se vaya, gracias a Dios falta poco ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos una historia, qué recorrido, como futbolista y como entrenador Sí, un gran tipo, una gran persona que se vino de Buenos Aires Acá a la parrilla de Jorge para contar su historia de vida ¿Quién es? Yo pensé que venía de Francia Y bueno, ¿por qué? Leonardo Carol Leonardo Carol Madelon va a contar su historia de vida en Hake y Mate en este noviembre Maravilloso y cerca de fin de año, una nueva historia de vida Dale, llévatelo Leo, desde muy chico, tiene su vida ligada al fútbol Gringo de campo, hacía mil kilómetros por fin de semana por defender los colores de Cafferatense Su viejo lo llevó a los 16 al Cuervo y ahí voló Goleador, campeón y mejor compañero en su primer año en la sexta de Casla Además, campeón y parte de los camboyanos, semifinalistas de Libertadores Unión le permitió enormes desafíos como jugador y técnico Gol y ascenso contra el Zabalero y entrenador a los 36 Luego, varios ciclos como entrenador y reconocimiento eterno En su etapa de futbolista estuvo unos meses en Austria y jugó en Rosario Central Su experiencia técnica comenzó en colegiales Luego, el Porvenir, Chicago, Talleres, Olimpo, Central, Quilmes, San Lorenzo, Belgrano, Platense, Arsenal Y gimnasia En el Lobo cambió el clima desde el primer café Diciéndoles a los dirigentes No pidan lágrima Armó un equipo competitivo Con sentido de pertenencia Que de manera milagrosa Dejó al Lobo en primera división con los cabezazos de Franco Niel Él siempre busca la gloria Y con ella llegaron Madeleine, Ivonne y Augusto Hace pocos meses ostenta un enorme título Abuelo, muy amigo de sus amigos Como por ejemplo Jorge y Damián El estudioso de la neurociencia El que dice que todo es mejor con mate Al que le gustan los grandes desafíos Y que piensa que la fuerza está en la calma Leo, Carol, como su viejo Madelon, el que sigue surcando caminos Y sumando experiencias con su mejor idioma El fútbol Señoras y señores Acá estamos, volvemos del perfil de un nuevo protagonista Se va cerrando el año, Damián Sí Yo te quiero blanquear algo Espero que no lo diga Lo volví loco Este año 2022, entre nosotros No, no solamente este año Creo que fueron varios años Leonardo, Carol Madelon Bienvenido a Hacke y Mate ¿Cómo le va? Gracias ¿Cómo estás? Todo tranquilo Un año gordo, un año gordito Que me venís bombardeando Podés decir que te vemos rompiendo los huevos Pero vos qué me dijiste, Martín Yo voy a ir Lo vamos a hacer ¿Y dónde estás? Acá, haciendo el programa Gracias por venir acá a la parrilla a lo de Jorge Estás en una ciudad Que sos valorado por un equipo Y respetado por el otro, Leo Y está bueno arrancar así Porque viste que en el fútbol Hay mucha miseria Perdón la palabra Hay mucha mierda Hay mucho Boca Rivers Central Newber Estudiantes de gimnasia Acá la gente de estudiantes Siempre te respetó Y la del lobo Te quiere mucho ¿Por qué? ¿Por tu personalidad? ¿Por tu manera de manejarte? Yo creo que sí Cada uno es como es Yo no soy soberbio Trato de que si me va bien No cargar al otro Porque algún día necesitas Un rival que te dé una mano en un resultado Y lo que va vuelve Y sumé gente nueva Mi pibe que es joven, profe A gusto Y Fede Mosciuski, un ayudante Y bueno Al final del recorrido Que salió todo bien en Arsenal Me dicen Che, ¿cómo te quieren? Porque viste No es que cuando voy a Newell Yo dirige Central Pero voy a Newell No te insultas tú a la cancha No te insultan Algunos dicen Canalla Vengo, es verdad Vengo a la cancha de estudiantes Respeto Viste O indiferencia Y en Santa Fe Como es con Colón Ahí puede ser un poquito más picante Colón, pero Como me fue bien Si es picante Y le metiste un gol histórico Hicimos un gol No fue en el clásico Y ahora te cargan con el campeonato Viste Claro Chau Ahora Hacen la lona Cuando tomaste el auto Y venías para La Plata ¿Qué es lo primero que se te viene? Porque vos me dices una charla Y te agradecemos mucho Pero Los entrenadores Que vienen todos los días de su vida Y son muchas horas ¿Qué es lo primero que se te vino Cuando venías en La Plata El empalme para el otro lado Cuando iba a Estancia Por ejemplo Mirá Que hicimos 320 entrenamientos En gimnasia Y yo siempre digo Venía todos los días Porque cuando uno Te gusta aparte Es trabajo Y te gusta Venía 320 viajes Y hoy Me costó venir Que era un poquito antes De La Plata Y vos decís Tengo que ir hasta allá Y nunca más vine a La Plata Nunca más Porque decís Che Vamos a tomar unos mates De La Plata Le digo Señora Y no Porque es muy lejos Y sin embargo Con el grupo En el auto Con el cuerpo técnico Charlando Escuchando música La adrenalina Resultado La amargura Las alegrías Y la pimienta Del fútbol Hizo que no me diera cuenta Entonces lo que me recordó Lo que me recordó Ahora es eso Describí mi gimnasia Hincha De la hinchada Nunca había un equipo Mirá que yo Y no se va a enojar nadie Son hinchas de la hinchada Vi un equipo Necesitado De De gloria Y vi un equipo Que te carga Aún sin tener A lo mejor Títulos Lo puede cargar Al hincha De Independiente Al hincha de Racing Es muy muy fanático Muy leal a sus colores No es fácil No es fácil Conseguir hinchas así Muy 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 nobles Acá van a aparecer gente Que te va a saludar Y decir cositas Como diría Cópora Te dije Y ahora una bomba Vendrá No Para cerrar Gimnasia Andrinos a la pausa El señor Jorge Morúa Del cuerpo técnico Quinesiólogo Te quiere decir algo Mirá Bueno Leonardo Dojaro El maderón La verdad que Un placer Haberlo conocido Una de esas grandes personas Que el fútbol Me ha dado la chance De conocer Siempre recordándolo Con su sonrisa Con su buen trato Es el trato Campechano De gente del interior Y obviamente Que el lazo Que hemos establecido Ha sido muy fuerte Porque hemos vivido Cosas muy fuertes Como fue aquel partido Con Rafaela Ha sido una relación Tan importante Por lo menos En mi carrera Que hace que cada vez Que nos encontremos En una cancha O en algún lugar Tengamos una relación De afecto De amistad Como si nos viéramos Todos los días Y fuéramos amigos De todos los días Sin ir más lejos Recuerdo el último partido En el bosque Que baja del micro Me lo cruzo Nos abrazamos Y me dice Que acaba de ser Abuelo Por primera vez Así que imagínense Lo que importa O lo tan importante Que es Maderón En la vida De la gimnasia Y de lo que pudimos Compartir con él Esa etapa de trabajo Y además Tiene un excaquinesiólogo Así que Tenemos algo También en común Así que Un abrazo grande Para Leo Siempre El afecto Desde acá El respeto Y algún día Volveremos a trabajar juntos No tengo dudas Es lo que más vale Leo Cuando te vas De los lugares Que los kinesiólogos Los utileros Y si Porque Si, si Yo con Jorge Hicimos buenas miras Porque bueno Madelena La más grande mía Es kinesióloga Y a veces le pedía datos Gran tipo Si Muy buen tipo Gran tipo Y cuando llegamos Le digo ¿Qué hace cabezón? Y me dice ¿Por qué me dice cabezón? No tengo gesto Tenía Para decirle cabezón No entra en la pantalla Claro Entonces ahora lo veo ¿Qué hace cabezón? Cerca de risa Pero bien Muy buena gente Y es lo lindo Es lo que Venga tu hijo Y te diga Viejo ¿Cómo te quieren? Eso no hay plata Que se pague No hay plata Que lo compren Entonces Yo trabajo ¿Viste cuando te dicen No me importa el que dirán? A mí no me importa el que dirán A mí sí me importa el que dirán Yo creo que en la vida Ustedes hacen un programa Y le importa el que dirán Sí La repercusión Y ellos los que filman Los camarógrafos No es que no me importa nada Porque así no es la vida Coincide Leo Entonces hay que pasar Dejar la huella Después somos todos gusanos Los gusanos te llevan Pero te quiero decir Por lo menos Tratar de pasar bien Respetuoso Y reconocer a los otros también Esta es la historia de vida Del señor Leonardo Carol Como el que te va a hacer en el perfil Sí, claro Madelón Estaremos hablando De ciertas cuestiones Yo le quiero mandar un beso Antes de las redes sociales A mi amiga Eve A mi amiga Eve Que mira siempre el programa Somos ídolos de ella Increíble Así que ¿Querés mandarle un beso A vos también Eve? No la conozco Si no la conozco No le voy a mandar un beso Eve, mirá Eve Mirá vos Leo No sé dónde te puede llevar Si no la conozco No mando Haz una cosa Andá a las redes sociales Yo me voy a buscar Eve Te quiero mucho Vos me voy a buscar Las redes aparecen acá Después que nos anote Después que nos anote Y van las historias Las pueden encontrar En Haki y Mate TV Además estamos en todo el país Por flow Algún flow ahí en Santa Fe En Cacerata Este programa no es Paragon Pausa, pausa En la provincia de Buenos Aires Ya tenemos más de 100 edificios Educativos nuevos Y nadie se quiere perder El nuevo primer día El papá que hace de chofer Vicky que estrena aula Y un 10 en matemáticas Y la profe que banca la llegada 5 minutos tarde 100 nuevos primeros días 100 nuevos edificios educativos La educación como prioridad Con obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí estamos, segundo bloque, en la parrilla a lo de Jorge. No me midas, no me midas, con Caruso no me midas. Pero, por ejemplo, a mí me fue bien en unión, ascendimos, salimos campeones con Colonto y por ahí no quedamos amigos. Fueron todos grandes compañeros de trabajo. Y yo lo hablo mucho con los jugadores. Le digo, ustedes no tienen que ser amigos, tienen que ser compañeros de trabajo. ¿Se lo decís a ellos? Sí, sí, sí. Después la vida te convierte en amigos. Yo tengo un montón de amigos del fútbol, qué sé yo, con el turco hablo siempre, con el Marchi, con el del gremio. El turco, Sergio Marchi. Fabián Perasso es amigo de la vida. Walter Perasso. ¿Qué goleador es? Y en Suba mismo nos juntamos. El Toti Iglesias son chicos más grandes. Y en cuarto año mi viejo me trae a probar acá, pero porque andaba bien ya, ¿viste? Cuando andaba bien en la zona, que todos hablan. Sí, sí. Che, mirá a ese pibe, que juega de 10. Mirá que juega de 10. Gracias a mi viejo que me trae, y todos mis tíos, todos ayudaron. Y mi vieja, que se me murió el año pasado, pero bueno. La viejita. Sí, la vieja. Que me dijo, Leonardo se va a jugar al fútbol si termina quinto año. ¿Y sabés la orden que le dio a mi viejo con el dedo cuando le dijo, sí termina quinto año? Capaz que no tuviste que terminarlo, ¿no? Y yo salí de agronomía y terminé un colegio de cura en Bellavista. ¿Y lo terminaste? Terminé. ¿Si no la vieja? Y eso hizo que hoy estemos charlando bien. Pude estudiar, pude hacer otras cosas, contabilidad bancaria, qué sé yo. Capaz, cursos, cursos. Capacitación, Leo. Leí muchos libros, ¿viste? Y por ahí vos decís, y yo no soy psicólogo, pero soy psicólogo, pero no soy psicólogo. ¿Está bien? Pero soy psicólogo. ¿Te sirvió y te sirve? Leí mucho las experiencias, ¿viste? Para el día a día. Esa prueba que viniste, sí, te intenté contigo. No, de a los chicos, hoy, cuando veo que no estudian, a mí me mata, ¿viste? Yo les pongo un mapa. Llego a los vestuarios, un mapa de Argentina y un mapa del mundo. Pará, Leo. A ver, yo te digo a vos dónde queda Caleta Olivia o algún jugador. ¿Y dónde queda Rafaela? ¿Y Bariloche? Y el mapa no sabe la ubicación. Ahí en la Argentina, en el sur y en el norte. Vos tenés que saber la geografía de tu tierra, de tu país. Y tenés que saber, si te vas a Italia, decís, ¿dónde queda Italia? Vos le preguntabas a un chico, ¿y dónde queda Italia? ¿Y dónde queda Sicilia en Italia? Pero escuchá, ¿lo hiciste en todos los equipos? En casi todos, en gimnasia, en central. ¿Y qué hacen los jugadores cuando...? Mira, le encanta porque después pasan, caminan por ahí y dicen, ah, boludo, yo soy de acá, mirá. No, no, este es el pueblo de mi tía, mi tía Chola vive acá. No, no, yo acá, acá me crió mi abuelo. Yo me muero, estoy en el territorio de Navilón. Yo la dejo picando y me voy. Este es el mejor pueblo del mundo, le digo, ¿viste? Le marco en Navilón. Cafelata. Los mapas, ¿de colegio? Político, grande. Por eso, ¿de colegio? Le paré, lo tenés que hacer un abuelo. Esta no la teníamos. Es espectacular. Esta no la teníamos. Pero en central, lo puse en unión, bueno, estuve muchos años. Y en gimnasia creo que también había puesto. Bueno, amigos, acá hay dos muñecos juntos. Sí, a ver. Dos muñecos juntos, de distintos palos, que le quieren decir algo. Después se va a dar cuenta quién nos dio una mano. Pero vamos con los dos juntos a ver qué dice Leo Madelon de esto. Hola, Leo, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hermano del alma. Bueno, espero que estés disfrutando este programa con todas tus anécdotas y vivencias que has tenido a través de la vida, especialmente en el fútbol, en tu vida como futbolista. Y ahora como director técnico. Y también disfrutando la familia, ¿no? Que la base de lo que hablamos siempre, de todo nuestro sostén, en las malas y en las buenas, siempre están ellos. Y ahora hasta estás acompañado, te dio el nuevo título, Ana, de ser abuelo y abuela con gloria. Así que creo que eso es otra de las lindas cosas que tiene esta vida. Así que te quiero mandar un abrazo enorme, enorme. Lo estamos viendo. Y que sigan los éxitos. Abrazo. Hola, Leo, querido. Soy Amian Troncoso. Y bueno, a través de este mensaje te quería manifestar todo el cariño, todo el aprecio que tengo. Tengo la suerte de que seamos amigos. Y bueno, la verdad que compartimos hace muchos años juntos muchas pasiones. Es un placer de escucharte siempre. Siempre me aconsejás de la mejor manera. Siempre me enseñaste lo mejor. Y bueno, te agradezco y festejo y celebro que seamos amigos. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por todo. Bueno, a Jorge lo había nombrado. Sí, Jorge es mi hermano de la calle de la vida. Escuchaste, ¿no? Jorge es mi hermano de la calle de la vida. ¿Qué calle era? ¿Cómo se llamaba? Víctor Manuel, 684. Tengo el domicilio ahí. Jamás cambié el domicilio. ¿En el DNI? Sí. Nunca cambiaste. ¿Calle de tierra? ¿Falto? Voy, tengo que votar allá. Voy allá. ¿Calle de tierra? No, ahora no. ¿Te vas hasta Cafferata a votar? Voy a Cafferata. Me llegan las multas. Llega todo ahí. Llega todo. Cuando te dicen que es más barato, no, no es más barato. ¿Y esa casa sigue? ¿Quién vive ahí? Esta era... Y ahora que se fue mi vieja y la tenemos ahí, vamos un poco... Bien. Tengo tres hermanas. Tres hermanas. Una, la suegra del Chavo, que vive ahí en Cafferata. Sí. Y las otras dos en Rosario. Ahora, no es un olvido y aparte que le pongas resaltador. Nunca cambié mi dirección. Vos sos de Cafferata. Soy... Sos de ahí. A ver. En el cementerio yo ya me hice el panteón. Dejate de joder. Pará. Preguntale al nuevo. El Chavo también. El Chavo también. Y porque yo digo... Y es así porque yo voy y vamos a hacer el cementerio y llevamos flores. No importa. Acá nosotros, viste, distinto. La ciudad es más dinámico. Ya tenés todo preparado. Una cajita. Yo tengo... Para seis. Es un monoambiente. ¿Usted no te da pertenencia a eso? ¿A dónde voy a ir si no? Ya tenés el... Me ponés en una cajita, ¿no? Una vez que caí. Ya está. Le voy a caer lo que quieran. Ya está. Pero por lo menos que la esta era de acá. Del no fútbol al fútbol. Porque después se me va a pasar esta. Sí, sí, a mí. Dirigiste cientos de futbolistas. Cientos. No es una exageración. El más parecido a vos. Uf. De los que dirigiste. Uf. Yo fastidioso, mal llevado. ¿De qué bravo? El Kili. El Kili parecido a vos. Que lo hicimos un Rosario. Que es jugador igual, ¿eh? El Kili, que es jugador. Y qué lindo personaje. Qué personaje lindo. Lo hicimos un Rosario. El paso. Yo le decía a Benny, vení. A ver, a ver. A veces venía cuando perdían nada. Porque esto es central. Y yo, ¿eh? Quería pum, patada. El traba el auto, chocaba la puerta. Y yo vení, vení. Me lo llevaba. O le digo, Fabi, llévatela aquí. Así, aparte de Kili, ¿no? Porque no era nacido, claro. 14, ¿eh? No fumábamos, pero andá, prendé un fácil. Sí, contado y contado. Igual no lo fuma, porque... No, 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 no lo traba. Lo come. Es un galgo, ¿no? Es tremendo lo que jugaba. Un galguito, no sabés lo que era admirable. Un galguito. Era parecido. Yo era, no sé. Pero él más veloz por la banda. Vos más técnico. Vos más técnico. Vos más técnico. Sí. No, pero él fue de selección. No olvidate. Sí, Europa, Europa, Valencia. Yo fui un jugador. Cinco puntos, seis puntos. Es así, no te puedo decir. Un buen jugador. Un buen jugador. Un buen jugador. Un buen jugador en los partidos, regular y también malos partidos. Y te retira el tema del físico. Las lesiones, sí. Yo tuve dos operaciones de menisco. Un pibes, 31 años tenías. Se me cortó el doctor, 31 años, sí. Pero no tenías la docencia de ahora. No teníamos, no había psicólogo. No teníamos la parte visual. No estaba el gimnasio todavía incorporado, ¿viste? Entonces, antes que yo, hubo jugadores que lo operaban de menisco y no jugaban más. Afuera. De menisco. ¿Y no te costó, Leo, eso con el tiempo? No. No. Yo tuve la... Debe ser bueno que la familia, yo no tuve que bancar nunca a nadie. Entonces, imagínate que dejé y mis hermanas y mi viejo, listo, mi viejo, listo, listo, no va más, listo, vamos, vamos con la de técnico. Porque yo decía, a mí me gustaba conducir. En cancha era buen líder, ¿viste? Sabía cómo jugar el 8, el 4, el 9, si tenía que jugar de 2, me gustaba. Y hice el curso, había hecho una parte del curso y después me dediqué dos años a ver entrenadores. Claro. Tenía un resto, dije, bueno, lo voy a usar, me voy a quedar. Fíjense que este detalle les va a traer cosas. Y dije, me voy a quedar en Buenos Aires, a pesar de los costos. Porque yo podía volver a mi pueblo. Acá, Ferat. A trabajar dignamente, a ser un empleado de campo, chacarero. Y dije, me gusta el fútbol, me quedo acá, está todo acá, está acá. Y dije que voy a guardar para el estudio de los chicos y para relacionarme. Entonces, yo acá iba a ver, fui a ver a Bilardo, fui a ver a Beira, fui a ver a Agri Wall. Iba a ver al Ascenso, iba a ver a Hugo Vargas, no sé, lo que se cruzara. A Carlos Bianchi, seguía, iba a verlo, seguía tres meses a uno, tres meses al otro. Sentiste que era lo tuyo. Era lo mío. Y me quedé y después tenías esto. Vos dirés que si yo estoy en Café Rata voy a venir, 500 kilómetros, una nota acá, un ratito. Tenés razón. Estás acá. Esto está acá. Los amigos, ir a la cancha, te venían en las canchas. Eso es importante. Ahora, Leo, a modo de cierre y vamos a ir a la pausa y en el próximo bloque nos vamos a meter un poco más en la familia. Si yo ahora te invito un picón con Damián, vamos con los chicos de Haki Mate. Y digo, che, me falta alguien que juega un ratito. Olvidate. ¿Estás? Sí, estoy. ¿Seguís jugando? Responde el físico. Sí, sí, voy al gimnasio, hago todo. Stretching, musculación. ¿Qué estás para 30 y 30? Sí, cancha grande. ¿Cancha grande? Sí, sí. ¿Pero seguís jugando con algún grupo? Sí, sí, juego. A veces con los chicos del gremio que me invitan, a veces jugaba. Juego un picado delante del último partido en Arsenal. ¿Te escuchas más paradito de media punta o...? Sí, me tiro en un costado. No, la fricción. Inteligente. Un paradito, un costado, tiki, un pelotazo y listo. Chocás con los pies. Estás libre, pero estoy sano, estoy muy bien. Estás muy bien, sí. ¿Fútbol 5 nos jugás por las rodillas? No, no, fútbol 5, sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Pero después necesito tres semanas de recuperación. Claro, escuchá. ¿Qué jugador? Juego al tenis, jugo al tenis. Si lo tenemos para la plata, en algún momento, le mandamos WhatsApp. Señoras y señores, nos vamos a ir a la pausa. El agradecimiento a la gente de Ruppel Pizzas. ¿Eh? ¿Están? Sí, tiene que estar, ¿no? De entrada, Silvio. Estamos en el lugar de Jorge, pero no los engañamos. Casi le tiras el vaso. Sí. Uh, casi le tiró el vaso. Casi, igual, casi. Esto se gritaba cualquier cosa. Sí, sí, sí. Enfrente del estado de Ciudad de La Plata, Diego Armando Maradona, en Diagonal 80. Leo y la familia de Ruppel siempre presente. Pausa. Y seguimos contando la historia de vida del señor Leonardo Carón Madelón, aquí en la parrilla de Jorge. Dale. Si tenés una emergencia en la vía pública, llamá al 107. Same Municipal. Nueve bases operativas en la ciudad. Las 24 horas del día, los 365 días del año. La Plata. Gobierno. La Plata. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Más? A ver. Tirame una jugada del club que vos quieras. Vamos. Arranca gimnasia. Viene por la punta derecha. Ormeño la va dejando adentro para Agüero. Agüero la va dejando adentro en la mitad de la cancha. En el círculo central. En la plaza de la cancha. Viene para Madelón. Le pega desde afuera. ¡Gol! Te tiró. Te tiró purpurina. Te tiró purpurina. Podrías haber jugado ahí. ¿Eh? Es verdad. Muy bien. Un gran jugador. Un gran tipo. Un gran técnico, señor. Leo Madelón. Pero para antes de agradecerle. Vale, lo regalo. ¿Qué tenemos para él? Mirá. Para el próximo contrato. ¿Qué hay ahí? Tenés que firmar con esta. Una lapicera personalizada. Dice Leonardo Madelón. Y una. Gracias. Ojalá que venga. Electrónica. Perfecto. Hay vídeo de One Express. La gente de One Express ahí en plaza de Italia. Muchas gracias. Una remerita. Está yele, Leo. ¿Está bien? Sí. Mirá. Está muy bien. Está muy bien. Así que el agradecimiento a Emanuel, a Jerez, a Rodri, a toda la gente de la noche. Una remerita para Leo. Sí. Todo es mejor con mate, dijiste? Sí. ¿Qué hay ahí? ¿Mate eso? Los amigos de Cozzoli adentro. A Diego y a Chochi. Esto para el próximo trabajo. Bueno, acá para darse un gustito con Gloria, cuando vuelva para Buenos Aires. Acá hay un pack. Cervecitas artesanales. La gente del viejo Bodegón, ahí en 60 y 19. Gastón y familia. También para... No pasa la noche. No. Esto sabe cómo va. Era para el Mundial, sino... Pará. ¿Cerveza con Atalaya? No, no. ¿El mate con las de Atalaya? ¿Una docena? ¿Ahora volvés a tu casa? Está. Está bueno. Bueno, Leo, querido, la verdad, mira, te digo algo. Siempre nosotros con Damián lo marcamos. Estamos casi cerrando el séptimo año de Jaque y Mate, en este 2022. Muy a gusto, con muchas ganas de haber charlado con vos, porque sos esto vos, viste. Buena onda, simple, carismático. Y nosotros hace rato queríamos hablar con vos. Y ojalá que hayas disfrutado de este pequeño homenaje de tu historia de vida acá en Jaque y Mate. Te voy a decir algo. Lo necesitamos todos esto. Este programa yo lo necesitaba mucho. Y todos los profesionales lo necesitan. Buenísimo porque no se elabora nada, no se arregla nada. Van al hueso. Te dejan ser. ¿Sabés lo que es dejar ser a un protagonista? Y ustedes hoy me dejaron ser. Entonces, te esplayás y la verdad lo necesitaba. Así que gracias a ustedes. Muy bien. Grande, dos grandes. Leo, querido. La verdad, sabíamos que no iba a fallar este maestro, este fenómeno de persona. Nosotros, nos quedan para historias de vida más. Y estamos, mirá, pisando diciembre. Estamos pisando diciembre, pero nosotros nos despedimos hasta un próximo programa. Jaque y Mate, por la pantalla amiga. Somos La Plata, Berizo y Ensenada. Chao.